La palma africana se introdujo en Honduras a mediados de los años 1930 y las primeras plantaciones industriales se efectuaron en 1942 cuando la United Fruit Company estableció en Birichichi una plantación de 16 hectáreas. Para el año de 1952 existían 1.800 hectáreas de palma en el país. Honduras ha venido suplantando las antiguas plantaciones bananeras con plantaciones de palma, especialmente a lo largo de la costa norte, donde se ha venido desecando los humedales. En Honduras desde hace 20 años las comunidades estamos siendo circundadas por las plantaciones de palma africana. Uno de los graves problemas que tenemos en este momento es que hace dos años existían 160.000 hectáreas de palma africana. Hoy en día nuestra visión es que dentro de cinco años podrían llegar a ser hasta 500.000 hectáreas de palma africana. Las comunidades han sido afectadas por la rapiña territorial suscitada por la palma, hasta el punto que hay cementerios que se encuentran hoy en día dentro de plantaciones de palma africana. Con la contrarreforma agraria promovida a partir del año 1992, las cooperativas fueron desmanteladas y convertidas en enormes latifundios en manos de empresarios afines al régimen conservador que abanderó las reformas neoliberales. A partir del golpe de estado del año 2009 se han venido dando una guerra de baja intensidad, especialmente en las zonas donde existen plantaciones de palma, surgiendo un paramilitarismo que solo en el Bajo Aguán ha cobrado más de un centenar de víctimas. En la actualidad existen más de 300.000 familias que carecen de un pedazo de tierra, mientras los valles más fértiles del país son propiedad de una docena de familias. Es tan grande y es tan terrible la forma como se ha apoderado la producción de palma aceitera o llamada palma africana en el país, que lo podemos visualizar que a nivel de toda la costa, y no solamente la costa, todas aquellas sembradillas, todas las áreas donde se sembraban maíz, arroz, frijoles, grandes extensiones de tierra, no solamente en la parte plana, sino que también incluso en laderas, cerros. Es impresionante como se ha apoderado la producción de palma aceitera. Ahora, una de las cosas que es preocupante es que en los últimos años hemos podido también identificar que los narcotraficantes, todos los que están ligados al crimen organizado, no solamente estamos hablando de los empresarios ahora, sino que también toda esta gente que ha adquirido mucho dinero a través de la narcoactividad, lo está utilizando para lavar el dinero. Y podemos ver que hay algunas de las gente que en los últimos años han sido, en los últimos meses han sido extraditados, que tienen grandes extensiones, miles y miles de hectáreas de tierra sembradas de palma africana. Entonces, ahora, no solamente está afectando la seguridad alimentaria, sino que también se está convirtiendo como una nueva forma de acaparamiento de las tierras y territorios de Honduras, y supongo que de otros países. Y porque es una manera muy fácil de sembrar, de acaparar tierra, comprar grandes extensiones de tierra, y sembrar palma africana, que eso lo podemos ver sobre todo en los territorios de las zonas carífunas, en las zonas del Bajo Aguán, donde es horroroso ver, terrible, cuánta tierra hay sembrada de palma africana, miles de hectáreas, que afectan no solamente la soberanía alimentaria, sino que fuentes de agua, profundamente afectan a comunidades como el Santa Rosa de Aguán, donde fueron desviados cauces de ríos para sembrar palma africana. Es gravísimo este problema, y lo más grave es que es una política de Estado, y lo más terrible ya hoy para el campesinado, para la gente que siembra, los pequeños productores y productoras que los impulsaron a sembrar palma africana, que están perdiendo. Ya hay mucha, digamos, incluso nos hemos encontrado con manifestaciones de productores y productoras de gente campesina que están reclamando una atención porque los impulsaron a sembrar palma africana, pero también al mismo tiempo ha bajado tanto el precio que se dan cuenta que fue una trampa. Y esa es la trampa que tenemos nosotros, y es lo que están enfrentando ahora el campesinado y los campesinados aquí en Honduras. Y que eso viene a sumarse al grave problema que existe en Honduras, donde ya se dejó de sembrar los alimentos básicos, y lo que nos está obligando a importar frijoles, arroz, maíz de otros países, incluso de otros países de otros continentes. Gracias.